¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un video nuevo. Y en esta ocasión vamos a estar probando un perfumito que es, bueno... Uno de los que traía en mi bucket list y que es de una de mis marcas favoritas de perfumes, joyería, relojes, accesorios, ya saben, es Toast. Y pues como ya lo vieron en el título del video, vamos a estar probando este nuevo perfume que se llama Your Moments. Es de esta línea de Moments. Según yo, hay tres solamente que es el Happy Moments, Love Moments y Your Moments. 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 Sí, Moments. Bueno, el punto es que creo que solamente hay tres de los cuales nosotros tenemos dos. Ya les he puesto una reseña, bueno, más bien dicho, ya les hice la reseña de Love Moments, que pues es uno de mis perfumes favoritos. Y ahora nos toca este de Your Moments. Así es que sin mucho bla, 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 mejor que comience este video. ¡Pa, pa, pa! Bueno, chicas, primero vamos a ver su empaque. Que es muy parecido al de Love Moments, que pues también trae así como este texturizado en, miren, ahí lo van a poder apreciar muy bien. Trae su texturizado aquí en la cajita. Aquí viene Your Moments, viene Your Moments, la marca y pues eso es todo lo que traen. Aquí está el 360 de la caja. Aquí el osito de Toes. Y pues así por dentro, vuelve a estar aquí como que una, es, pues es un sellito ahí. Realmente no sé qué significa. Si alguno de ustedes sabe, por favor déjenmelo en los comentarios. Así viene perfectamente bien, como nos tiene acostumbrado la marca. Así es como lo vemos. Si ven ahí, aquí se puede ver que sigue este mismo patrón. Y lo sacamos de su empaque. Bueno, es una monada. Me encanta este color rosa. Me fascina. El cinturón este con el osito. Súper, súper bien. El concepto de la botella, digamos, es súper, súper parecido a el de Love Moments. Es más, déjenme ir por ahí. Y ya fui, corre, 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 corre. Este es la botella de Love Moments. Si se fijan, las botellitas son bastante parecidas. Esta trae un moñito. Aquí trae el de Love, perdón, el de, el, el osito. ¿A ustedes cuál les gusta más? Que venga así como que, bueno, a mí me gustó mucho desde, en un inicio, esta botellita. Porque venía aquí el nombre y en vez de la O está el, el tusito. Y luego por acá trae así todo el, el diseño con los tus y me encantó, ¿no? Con los ositos. Pero este, chicas, siento que me gusta más. No por el color, porque realmente prefiero una botella así blanca. Pero si esta blanca le hubieran puesto el osito aquí, toda blanca y a lo mejor le hubieran puesto nada más el, el Love ahí, me hubiera gustado más. Pero como que de las dos, este es el que más me gusta. Trae su tapita igual que esa. O sea, es exactamente lo mismo. La misma, si se fijan, la misma tapa, la misma botella. De hecho, miren, miren. Aquí bien, aquí sí se lee toes. Aquí, ah, aquí también. En esta parte de aquí. O sea, los cinturones sí son igual, muy parecidos. O sea, parecidos. Nada más aquí es como que un moño y aquí le pusieron el toes. El osito. Pero, a mí, chicas, realmente me gusta muchísimo más. Ahora, vamos a entrar a la parte deliciosa del perfume, ¿no? Este perfumito es un floral blanco. Es floral. Es afrutadito, cítrico, con un toque de especies muy mono. La verdad, de entrada así en el puro frasco, vamos a hacerle un esprayazo aquí. O bueno. Ay, no, sí. Uf. Sí, es muy rico. Sientes mucho las flores blancas y también sientes mucho el... Sí, 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 sí. Se sienten las flores blancas. Siento mucho también lo cítrico. Y esas especies... Siento frutas, chapacanos, así nada más. Pero, lo interesante es cómo se compone y qué es lo que sentimos en primeras, segundas y terceras instancias. Así de instancia, chicas, tiene un aroma afrutado. Siento los albaricoques. Trae como notas o florales blancas. Trae un lirio de los valles. Y siento también por ahí un patchouli y un almizcle. Este perfume me gusta mucho. Me gustó mucho desde la primera vez que lo usé. Lo encuentro muy revitalizante. Lo encuentro, perdón, muy dinámico. O sea, es un perfume como... Para personas así que están así en friega, para arriba y para abajo. O sea, como que esa es la vibra que me da este perfume. Lo cual está perfecto, por ejemplo, para nosotras que somos mamás y andamos del tingo al tango. Me parece excelente. Las notas de salida de este perfume incluyen... Les digo, este... Como si fuera un cóctel de frutas, así súper enérgico. Y... Perdón. Sigo con la tos, chicas. Más paréntesis. Paréntesis. Sigo con esta tos. No se me quita. Ya me trae vuelta loca. Yo creo que a ustedes muchísimo más. Pero bueno. Les decía que es... Se me afigura mucho como un cóctel de frutas, especiado, súper enérgico. De eso de que te lo estás comiendo y te estás llenando de energía. Algo así me da esta vibra. Tiene una presencia potente. Este perfumito. Creo que por la infusión de moras, albaricoques y mandarinas que trae este. Y claro que se llegan a percibir perfectamente. Y trae cardamomo. Lo cual es... Le da un toque muy especial a este perfume. Le da como que un kick. O sea, algo así como ese... Es esa... Ese punch a este perfume que lo hace como que salirse de lo que generalmente cree uno que pueda oler un perfume. O sea, es... Es este... Este toquecito de cardamomo muy, muy especial. En el corazón de este perfume encontramos toques de jazmín árabe. Con también un toquecito que les digo del lirio de los valles. Y unos... Unos destellos así muy, muy chispeados. De una peonia muy, muy aterciopelada. Me encanta. Me encanta. Ese toquecito de la peonia aterciopelada es fantástico en este perfume. Súper, súper fantástico. En el fondo puedo percibir un almizcle blanco que se mezcla con el patchouli. Ahora bien, este patchouli no es un patchouli predominante. Un patchouli que te podría llegar a picar la nariz. Que eso es a mí lo que odio, odio de los patchouli. Es que sea un patchouli muy fuerte. En este... En este caso, en esta fragancia, siento que esto hace un... Hace al perfume muy positivo, muy optimista, muy energizante. Volvemos a lo mismo. O sea, este perfume lo encuentro muy, muy enérgico. O sea, mucha energía, mucho dinamismo. Es increíble. Este perfume, chicas, me encantó. Porque, como les digo, es enérgico. Es así como que muy vitalizante. Te llena de energía. No es un perfume fuerte. O sea, no es un perfume que te llega a fastidiar. Es tanto el aroma que lo estás percibiendo todo el día. O sea, y por ejemplo, a mí así... No, no, no. O sea, es un no, 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 no. Me llega a fastidiar muy rápido. En este... En esta ocasión, con este perfumito. Este es... Es un perfume suave. Es un perfume delicado. Íntimo. Pues, no sé. O sea, ¿cómo les diré? O sea, no se siente el perfume. O sea, es tan íntimo, tan delicado, tan para ti, que no lo sientes. Pero ahorita, por ejemplo, que estoy mueve y mueve la mano, ahí es donde me vienen las ráfagas del perfume. O sea, no lo siento, pero sé que está ahí. Muevo la mano y automáticamente me llega el... Ay, me dio comezón. Bueno, les decía. Que, o sea, muevo yo la mano y siento, o sea, al hacer así, siento esta fragancia deliciosa, muy agradable, una delicia. Este perfumito me gusta mucho. Siento que va muy, muy, muy bien, muy perfecto en... Para la primavera, para verano, para a lo mejor hasta un otoño cálido. Pienso que es fenomenal. Es así como que tu perfume para estas ocasiones. Me recordó también, en cierto modo, esta fragancia, a Miss Dior Blooming Bouquet. Blooming Bouquet, sí. Al Miss Dior Blooming Bouquet, que en el que, pues sí, comparte estas notas de patchouli, comparte el, pues el duraznito, comparte la peonia, pero este perfume yo lo siento un poquito más dulce que el de Dior. Es un perfume muy, muy parecido. No quiero decir que es un dupe, porque este está un toque más dulcesón, pero no llega a empalagar. Pero trae esa misma vibra de este perfumito de Dior. Este me gusta, el perfume, como si ustedes tienen algún tipo de trabajo que tenga un contacto directo con las personas. Por ejemplo, no sé si estás en Customer Service, pero que tú estás hablando con ellos, no por teléfono. O sea, que tengas un contacto muy cercano con personas. En oficinas cerradas, por ejemplo, también creo que va a estar perfecto, ya que este perfume no es invasivo. Entonces, a menos de que tú te muevas, dejas esta estelita muy bonita, muy delicada, muy sutil. Es, pues, como es un, es cero invasivo, es perfecto para estas oficinas que son muy cerradas o que tienes así algún compañero de trabajo muy cercano a ti por lo mismo de la oficina. Siento que no lo, o sea, es un perfume suavecito, entonces no vas a invadir tanto a la otra persona. Pero si tú te paras o si estás hablando y hablas como yo con muchos así manoteos, van a estar percibiendo muy sutil tu perfume, lo cual es súper bonito. A mí este tipo de perfumes son los que me encantan. Este, estuve investigando y como que dicen que es un perfume muy, muy, este, es súper femenino, pero como que más para chicas jóvenes, para mujeres que todavía no son muy, este, no están maduras. Y yo no lo creo, chicas. Yo, yo no lo encontré nada infantil, tampoco, este, pero siento que, por ejemplo, las, las muy jóvenes y tanto las muy jóvenes como las personas que ya estamos maduronas, podemos apreciar este perfume y podríamos llevarlo perfectamente. Como les digo, como no es tan invasivo, es muy sutil, para las más jóvenes les va a parecer encantador. Huele delicioso. Pero, y nosotras las que estamos maduras, también podemos llevarlo y no vamos a oler aniñadas. Ese es, yo creo que ese es el punto, que es un perfume tan, tan versátil que lo podemos usar tanto las que estamos bastante maduras como las muy, muy jóvenes. Ahora bien, vamos a comparar el yours contra el love. Para empezar, este de love, este es más, más cítrico, digamos. Este, este me da mucho más la vibra de que se va más, más a los cítricos y se aleja de los dulces. Entonces, trae, eh, trae violeta. Este trae violeta y aparte trae, es, es amaderado. Entonces, es completamente diferentes. Son la misma línea de los moments, pero este como dice yours, sí, es un perfume más íntimo, más como para ti, para que tú lo disfrutes. Pero si te mueves, tiene esta espelita muy suavecita que sí la llegan a percibir y es más tuyo. Yo creo que por eso le pusieron este, este nombre. Love es más atalcado. Es cítrico, es atalcadón, trae violetas, trae maderas. Es una, una delicia de perfume. Es súper fresco. Los dos, los dos son frescos, pero este, yo creo que por los cítricos me inclino más a pensar que sea una fragancia como más fresca, más clean beauty. Estas, todas ustedes que les encanta esta, digamos, este, este olor a, a oler a clean beauty, o clean girl. Esta vibra de, que son perfumes muy frescos, muy refrescantes, este, muy limpios. Esta tiene toda esa vibra con toquecitos amaderados, son excepcionales. Trae, trae cedro y madera de sándalo y, delicioso. Entonces, como que son dos vibras completamente diferentes. Los dos me encantan. Los dos siento que son perfectos para esas ocasiones. Si quieres un perfume más para ti, más, este, como que es para que tú lo disfrutes muchísimo más y andas en oficinas o a lo mejor en, este, la escuela que, que tienes así a gente muy, muy, muy cerquita de ti y no quieres invadirlos con tu perfume, definitivamente es. Ahora, ¿te gusta el clean beauty? ¿Te gusta el, perdón, el, el, esta vibra de clean girl, de perfumes frescos, este, limpios? Te recomiendo más este perfumito. Este tampoco, no, o sea, también está perfecto para oficinas, porque, pues, no es, no es invasivo el olor, pero tiende más como que al, al limpio, ¿no? Son dos vibras completamente diferentes. Ambas yo las amo. Si ustedes me dicen, ¿cuál de estos dos perfumes te comprarías? Porque, pues, digamos, no tengo presupuesto para comprármelo a los dos. Aquí en Monterrey andan en 1,700 pesos más o menos estos. Claro que los puedes encontrar en Privalia en 700, 800 pesos más o menos la botella. Este yo lo compré en Amazon y me salió en 500 cigarras de pesos, o sea, unos 25 dólares más o menos. Entonces, sí fue un súper buen deal. Ahora, pasó tiempo entre este y este, obviamente. ¿Cuál de los dos me compraría? Ay. Es que como son para dos ocasiones completamente diferentes y dos como vibras completamente diferentes, no sabría decirles, chicas. Pero creo que me iría con este, porque yo soy más de que sea como para mí, que yo huela bien, pero si yo paso, si me saluda, si está cerquita de mí, puedes llegar a oler mi perfume, pero no de manera invasiva. Creo yo que me iría con este. Pero este me encanta también. No sé, chicas. No lo sé. A ver, díganme ustedes en los comentarios cuál de los dos es su favorito. Y bueno, chicas, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado un montón. Igual o más a mí hacerlo. No se les olvide, chicas, darle mucho amor a este video, mucha manita arriba, muchos, muchos likes. Así me van a ayudar muchísimo a que el algoritmo de YouTube se lo siga recomendando a muchas más personas. No se les olvide también que pueden hacerse miembros del canal y tener sorpresitas y contacto un poquito más directo conmigo y también algunos videos que solo los miembros pueden ver. Pues ya se acabó este video. Fue un video cortito, pero creo que consisto, bonito, perfecto. Por favor, déjenme en los comentarios qué es lo que opinan de este perfume, qué es lo que opinan del Moments también. Sí, bueno, traigo una comezón. Dios mío. Se me hace que es esta cola de caballo que donde está rozando me está dando comezón. Pero bueno, chicas, no se les olvide darle manita arriba, suscribirse si es que no lo han hecho, denle clic en la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Pero ustedes saben que en este canal con o sin campanita se suben videos todos los miércoles de maquillaje y los domingos de reseñas de perfumes. Yo las veo, chicas, en un siguiente video. Mientras tanto, cuídenseme mucho y no se les olvide ver videos anteriores, este video y sobre todo los videos que siguen. Yo las quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Chau! 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 Gracias.